Pese a los esfuerzos, la Municipalidad de Itagua se ve sobrepasada en la atención a los numerosos danificados. Actualmente cumplen oficina en el Polideportivo Nicolás Leos, hasta donde llegan los afectados. Y ya tenemos ahora más de 2.000 personas, casi 2.500 afectadas y está sumando lastimosamente y estamos tratando de paliar eso con la ayuda de Secretaría de Emergencia Nacional, con la Gobernación del Departamento Central y también con rubros de la Municipalidad, con la ayuda de la ciudadanía, los concejales, los funcionarios. Estamos trabajando todo lo que se pueda, pero es algo de primera en la historia que sucede en nuestra querida ciudad. ¿El total de la población, cuánto por ciento sería? Yo creo que un 60-70% como mínimo, porque prácticamente de las compañías 3 lo que no le afectó. Después casi todas las más de 12 compañías fueron afectadas, los barrios, el centro urbano, ni qué decir. Desde el domingo se lleva a cabo un censo para estimar la cantidad de personas afectadas. La Intendencia y los concejales trabajan hasta altas horas de la noche para gestionar la ayuda a la cantidad de afectados por el temporal. Y damos la cuestión de carpas y también el techo de terní, también como ven con las cuestiones de ropas, también víveres, lo que podamos, un poco de colchón, pero más bien la cuestión de carpas para el techo y la cuestión de chapas. La Secretaría de Emergencia Nacional y la Gobernación de Central trabajan con la Municipalidad de Itagua, pero la asistencia es insuficiente, por lo que esperan que la ciudadanía pueda colaborar con chapas y carpas a través de los números 0294-220-358 y 0294-221-250. Con imágenes de Hugo Isassi informó para ABC Color Antonella Briñardelo.